Buenas, 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 María. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Pero qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Por favor. A ver quién reconoce... A ver quién reconoce este número. ¿Se vienen cosas? Yo quiero que me voten... A ver, ¿quién quiere ver a María todas las semanas en la tele? Me muero. ¿Quién quiere que María esté en la tele una vez a la semana, por lo menos? Por lo menos una vez a la semana. ¿En dónde sería? ¿Podemos decir algo? No sé si podemos decir todavía. Ay, creo que estoy pronto. Pero yo, por ejemplo, prendo la tele. ¿Y qué veo? Va María, va todo el equipo de María. María va a estar cocinando. Vamos a invitarlos también a que vengan a nuestra casa Keto. Así que, bueno, se están armando muchas cositas lindas para que podamos llegar cada vez más cerca de todos ustedes. Ya vamos a votar. María en televisión, ¿sí o no? Lo dejamos... Lo dejamos en las manos del público. María en la tele, ¿sí o no? Lo dejamos en las manos del público. Lo dejamos en las manos del público. Pues, ahora vamos a estar en las manos del público.